Tenemos con nosotros a Selu Nieto y a Carlos Serrano, ellos son caras muy reconocidas de una de las series que ha devuelto el éxito a las tardes de Antena 3, El secreto de Puente Viejo. Uno que sigue y otro que nos dejó. ¿Cómo estáis en este 25 aniversario de la cadena? Yo estoy trabajando poco, pero bueno, aquí celebrando con los amigos, tomando vinitos y tal, muy bien, muy a gusto. Selu, ¿cómo estás tú? Muy bien, harto de hamburguesas y muy guay, está guay esto. Lo estamos pasando muy bien y estamos rodeados de gente de la casa. Supongo que para vosotros El secreto de Puente Viejo ha sido un hito profesional en vuestra carrera y algo que permanecerá en la historia de vuestras vidas. ¿Qué le debéis en cierta medida al secreto de Puente Viejo? Pues haber empezado, haber aprendido, sobre todo haber aprendido, porque ha sido dos años de... ¿Qué pasa? Al ser una serie diaria, pues se aprende mucho. Mucho callo. ¿Cuáles son los deseos de vosotros para los próximos 25 años de Antena 3? Venga, ánimo. Que nos llamen para trabajar. Nada, que vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos y que... Que volvamos a estar aquí en los 50 aniversarios. Siempre, los 50 y 75. ¿Y 75? Ojalá. Que nos llamen para trabajar.